¡Suscríbete al canal! Yo ya estoy en vivo y no me había dado cuenta. ¿Qué le parece? Estaba en vivo y no me había dado cuenta que estaba en vivo. Definitivamente, definitivamente estaba en vivo y no me había dado cuenta. Quedó sin título. Sí, ya voy a empezar. Bueno. ¡Hola, Joel! Estaba pensando en ti, Joel. Estaba pensando en ti, Joel. Bueno. No, no, me estoy como, como, me estaba. ¿Les ha pasado que se han preparado tanto para el evento que cuando llega el evento no hacen lo que tenían que hacer? ¿No dicen lo que tenían que decir? ¿Les ha pasado que se preparan tanto que no salió nada? Nada de lo que yo pensaba. Ok. Entonces, hoy vamos a trabajar un tema que está en este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Pero entonces resulta que el libro, yo tengo, ¿para qué es el libro Todo es posible, inventa tu futuro? Es para decirte que, si tienes, a ver, hoy no me dio tiempo de organizarme. Antes del video, yo siempre me organizo el pelo para no estar tocándomelo, pero hoy el video lo activé sin, sin, sin querer. Bueno, entonces la pregunta es, bueno, María Imelda, ¿todo es posible, inventa tu futuro? Sí. ¿Todo es posible? Gracias. ¡Bella dama draba! ¿Todo es posible, inventa tu futuro? Sí, todo es posible, tú puedes inventar tu futuro. Pero resulta que el futuro está creado para las personas que no se estresan, no tienen culpa, no tienen frustraciones. El futuro está dado para las personas que tienen la imaginación. Y resulta que un cerebro con estrés, un cerebro frustrado, un cerebro con rabia y un cerebro con culpa, no genera un futuro porque su imaginación está bloqueada. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Entonces, hoy vamos a trabajar, que ya se me volvió a perder, y voy a poner aquí un, este, portarretratos. El portarretratos dice, la función del cerebro al crear nuevos, nuevos circuitos neuronales. Entonces, nosotros ayer habíamos hablado de lo siguiente, habíamos dicho, una cosa importante, los patrones, las creencias, los hábitos o circuitos neuronales. Entonces, ¿los hábitos son circuitos neuronales? Entonces, sí, los patrones, los patrones, los programas, las creencias, las costumbres, son patrones neuronales. Entonces, sí, son patrones neuronales. Ok, entonces dice que no se pueden romper, una creencia no se puede romper, un patrón no se puede romper, una costumbre no se puede romper. Lo que yo tengo que hacer es no pelear con ella, porque no la puedo romper, no la puedo desaparecer, no la puedo tirar a la... Donde yo quisiera, como dice, que soy una mujer brava. No, no, no. Voy al contrario, ya no soy brava. Perdón, perdón, perdón. Ese es uno de mis pecados, ser brava y querer tener la razón. Pero ya no quiero más eso. ¿Por qué? Hola, mi hermosa amiga, divina, preciosa, mi Lupita. ¿Por qué? Porque resulta que si soy brava, porque resulta que si vivo en estrés, porque resulta que si soy una persona muy estresada, resulta que yo no voy a crear el futuro. No, 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 no se vista que no va. Brava no la llevan a ningún lado. Señoras bravas, bájense de ese avión, bájense de esa nube, que no se vista que no va. Luisa Zapata, buenos días. ¿Cómo estás? Qué rico la tranquilidad. Exactamente. Señoras bravas, no se vistan que no van. En este tren del futuro no van las mujeres bravas, estresadas, mujeres mal genio, mujeres gordas, feas, no van, no van. Entonces, ¿quiénes van? Van las mujeres que vamos a manejar la respiración, el agua y la tranquilidad. ¿Cómo le parece a papá? No van viejas gordas porque el viaje se hace muy pesado. No van viejas bravas porque las bravas nos acaban en el tren. Ay, papá, muy bueno no vivir así. Que no, que muy bueno vivir así. O sea, en este tren se va a montar peso ligero. Y si estás estresada, no vas en este tren. Y si estás brava, no vas en este tren. Y si estás, ¡ay, qué emoción! Me gusta. Y si te estás engordando, tampoco vas en el tren. ¿Y qué necesito para montarme en ese tren? Yo quiero ir en ese tren. Yo quiero ir en el tren donde yo puedo inventar mi futuro. Me encantaría. Espérenme un segundo. Yo no sé. Ustedes sí pueden creer que yo me levanto temprano y se hace a preparar el tema. Y a la hora del té no encuentro la llave. Ay, ¿dónde están mis llaves? ¿Dónde están mis gafas? ¿Dónde están mis gafas? Mi ritmo de vida cambió el día que comenzó a quererme. ¡Exactamente! Mi ritmo de vida comenzó el día que empecé a amarrarme. ¡Ay, cómo me veo hermosa de gafas! ¡Qué mamacita! ¡Qué mamacita más linda! Dice, La función del cerebro es crear nuevos circuitos neuronales libres de estrés. María, ¿te gustaría aprender a crear nuevos circuitos neuronales libres de estrés? Nosotras somos unas amas de casa, pero inteligentes emocionalmente. Somos unas amas de casa que vamos a empezar a amarnos. Y cuando nosotras nos amamos, amamos a nuestros esposos. Porque ya no le pedimos, Esposo mío, ¿usted me ama? No, mi amor. Es que ya no se pregunta. Ya no se pregunta. Es como... ¡Ay, qué rico! Me encanta, me encanta esta mujer que estoy creando. Ok. Comencé a quererme y de repente pude querer y encontré la libertad y la paz dentro de mí. Exactamente. Para allá vamos, para allá vamos. Para crear estos nuevos circuitos neuronales es necesario que le des utilización a la mente. Que vamos a aprender a conocernos, vamos a aprender a conocer nuestra mente. La mente es del ser humano. La mente, porque nosotros tenemos tres cerebros y hay un cerebro que es racional y hay un cerebro que es de la mente. Entonces, vamos a empezar a activar la mente. Entonces, mujeres, ¿ustedes quieren empezar a activar su mente? Me dicen, sí, quiero empezar a activar mi mente. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ustedes sí pueden creer que es que yo... ¡Oh, Dios mío! Yo quiero empezar a activar mi mente. Mi mente. Ay, no, pero antes de empezar a activar... Hola, Ruth, ¿cómo estás? Aquí estamos las mujeres que vamos a ser inteligentes emocionalmente. ¡Ay, se me va a caer una calza! Y a este cerebrito rectiliano, ¿sabe qué le voy a hacer a ese rectiliano? Lo voy a decir, ¿sabe qué? Cerebro rectiliano, usted lo voy a educar de una manera inteligente. Y le voy a incorporar unos programas inteligentemente. Porque este programa no se puede quebrar, no se puede romper. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a adecuar inteligentemente. Voy a crear nuevos hábitos. Voy a crear nuevos programas. Voy a crear nuevas costumbres. ¡Ah! Entonces, tenemos que crear nuevas costumbres. No es pelear con las que están establecidas. No, no es pelear con las que están establecidas. Es que voy a crear unos nuevos patrones. Quiere decir que yo voy a poder crear otra realidad diferente a la que hay aquí. ¡Sí! Donde las mujeres nos amamos. ¡Ah! ¿Cómo sería esa realidad, Lupita? Empecemos a utilizar la mente. Imaginación. ¿Cómo se activa? Este cerebro, este cerebro humano es el que usa la imaginación. Mujeres al poder. Mujeres al poder, pero no en la calle. Mujeres al poder de nosotras mismas. Mujeres al poder de nosotras. De poder dominarnos ese animal que llevamos dentro. ¡Uy, no! Estaba viéndome una cosa muy horrible de los simios. Y yo dije, ¡ah! Yo me voy a poner a estudiar a ver qué pasó con los simios. Porque si nosotros somos evolución y nosotros venimos del simio, del mono. ¿Cómo son las mujeres? ¿Cómo son las hembras monas? ¡Ah! ¿Y saben qué me averigüe? ¿Quieren saber? Yo no sé por qué me están molestando los ojos. Deme un segundo, que tengo la vista como nubada. Oye, mira que tengo algo en los ojos. Bueno, estoy tan contenta porque me di cuenta que estudiando el comportamiento de los simios, de los animales, el hombre tiene fuerza, el hombre mono, o sea, el animal mono. Imagínense que el animal mono es fuerte y gana el más fuerte. El que manda en la tribu es el que más fuerza tiene. Y como nosotras las mujeres monas, las animales, lo que nosotros tenemos, la función de nosotras es procrear, es tener hijos. Y resulta que la belleza de mono, y ya estoy viendo de dónde viene la infidelidad, la belleza de mono tiene cinco y seis monas. Papá, ¿usted sabía que los simios o los animales, los monos, los animales, los micos, simios, maneja veinte hembras? Oiga, miren a mi papá, mi papá sabía eso, cuéntenos, a ver, ¿qué, qué, cómo es? A ver, cuéntenos. ¿Tiene veinte hembras el animal mono, hombre, el macho? Sí, sí, cuéntenos y pacientes. Ok, ¿y no las deja coger de nadie? No, y si llega otro y le caja, ¿tiene que dejarlo así, Ulises? Ah, ya, o sea que ese es el cerebro reptiliano y el cerebro mono, el cerebro animal. Y entonces nosotras las mujeres que ya somos inteligentes y tenemos mente, María Emelda, cascume, cascume. Ah, no, papá, es que estamos, estamos graves. Oh, my God. Si oyeron lo que mi papá contó, bueno, lo está hablando un hombre de ochenta años, qué bueno. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, entonces, si nosotros somos evolutivos, lo estoy hablando desde la perspectiva de la evolución. No lo estoy hablando desde la perspectiva de la religión, que son dos cosas distintas. Según la religión, vino Adán, lo pusieron muy lindo, muy hermoso, pero como estaba tan solo y tan triste, le quitaron una costilla y le pusieron una hembra al lado. Bueno, y entonces la hembra, es que, que, que lo, lo enredó y lo envolvió y le dijo que se comieran eso, que fue la, que se comieran, es que la, el árbol, el árbol de la vida. Y que, entonces, pecaron y que quedaron desnudos. Esa fue la película que a mí me dieron cuando yo estaba chiquita. Listo. Esa es una historia. Esa es una perspectiva. Esa es una forma de ver la vida. Otra historia fue que, a nivel evolutivo, los seres humanos, apenas, la mente humana apenas apareció hace doscientos millones de años. Pero el universo está, estaba estudiando cuánto hace que apareció el universo y el universo tiene, denme un segundito que es que estos datos son muy importantes y me parece que es de suma importancia. Mira, el universo tiene trece punto, trece punto cinco billones de años. Es que son billones. O sea, el universo hace años, 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 billones, billones, billones de años y nosotros hemos sido evolutivos. Entonces, la mente humana apenas tiene doscientos millones. Entonces, esa mente está subutilizada y nosotros, la tarea de nosotros es aprender a educar esas dos mentes que tenemos animales y aprender a ser humanos. Eso es lo que estamos haciendo, trabajando, aprendiendo a ser humanos. Entonces, si dentro de mi perspectiva y yo entiendo, ok, somos unos descendientes y tenemos unas, 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 unas neuronas y tenemos un ADN que es animal. Y la mujer estaba leyendo también y estaba estudiando las mujeres, las mujeres monas, las simias. Imagínense que ellas, como los, el hombre las abusa, porque el hombre tiene veinte, veinte, veinte mujeres, ¿cierto? O sea, es pues como la historia del animal. Entonces, él tiene como veinte mujeres y la mujer lo único que hace es recibir abuso sexual porque la mujer no puede pelear contra el hombre porque cuando el hombre quiere tener sexo, el mono, pues, estoy hablando del mono. Cuando el mono quiere tener sexo, la mujer tiene que dejarse porque si ella se va de ese clau familiar, si ella se va de ese territorio afuera, se muere porque afuera hay depredadores que ella solita no es capaz porque la fuerza de los de afuera es más grande que el mismo mono que la está protegiendo. Entonces, hay un hombre, hay una fuerza, hay una energía masculina que me está protegiendo de todos estos animales que hay aquí afuera, pero a cambio de eso, yo sexualmente me dejo abusar porque si me quedo sola, entonces me va peor. Listo. Señor, ayúdame, 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 ayúdame. Control, 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 respire profundo, no pasa nada, todo está muy bien. José Marcelo, tengo una llamada perdida, estoy ocupada. Es que me pierdo cuando estoy tan concentrada y estoy tan bien y cuando entonces suena una cosa me llaman. Ay, Marimelda, control del estrés. Marimelda, control, control, control. Bueno, antes de eso me ayudan a compartir. Este, tengo que compartir, compartir con alegría, compartir con amor, compartir con, 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 con. Ay, Luisa, es que me estreso. Luisa, y resulta que no me puedo estresar porque si me estreso soy animal. Oiga, oiga, ¿qué, qué cosa más fuerte es esta? Compartir en una página que administras. Listo. Ayúdenme a compartir en algún grupo. Ayúdenme a compartir en su perfil. Ayúdenme a compartir. Los animales trabajan en comunidad. Y nosotros los humanos también. Ay, no, pero yo no le estoy diciendo a ustedes animales, mi amor. Solo estoy diciendo que, ay, ¿dónde lo, en qué grupo lo, 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 oye, ay, ay, a ver. Sí, niño interior. Voy a ponerlo en el niño interior. Si me ayudan a compartirlo, sería mejor, ¿cierto? Porque es que estoy como en un proceso. Listo. Bueno. María Imelda, respire profundo que los que respiramos y tomamos agua somos los humanos. Ay, aprendiendo a ser humana. Estoy aprendiendo a ser humana. Porque el humano utiliza la mente. Entonces, resulta que no les he contado lo más interesante que me descubrí ayer, porque estoy apenas entendiendo la vida. Imagínense que las monas, imagínense que esas monas, las micas, los simios, las simias, ¿cómo? ¿A ustedes cómo les entienden más fácil? Mona, simia, chimpancé, ¿cómo su cerebro aprende más fácil? Papá, ¿usted cómo aprende más fácil? ¿Por mono, chimpancé o simio? Chimpancé. Chimpancé. Ok. Se llama chimpancé o mono. Pero en su... Pero su cerebro, su cerebro que entiende más fácil. Chimpancé. Chimpancé. Listo. Vamos a trabajar con el chimpancé. Entonces, resulta que la chimpancé... Mi papá también dijo que chimpancé. Listo. Entonces, voy a trabajar con el término chimpancé. Entonces, resulta que la historia es la siguiente. Si yo, evolutivamente, tengo genes de los chimpancé, chango. No, eso está bien, porque chimpancé es para Colombia, chango es para México. Y si hay alguien de Ecuador que para Ecuador que quiere decir mono, para colombiano quiere decir chimpancé, para mexicano quiere decir chango y para el español no sé qué quiere decir. Y si me lo pueden colocar, pues se los agradecería. Bueno, entonces, resulta que la historia es la siguiente. Si yo desciendo del chimpancé y si yo desciendo del chango y yo quiero saber cómo viven ellos como animales, porque nosotros evolucionamos más que ellos. Hubo un momento en que nos separaron. Cuando nos separaron, cuando nos pusieron el cerebro humano, que es el que está aquí en el prefrontal y que es el donde está la imaginación. ¿Cierto? Por eso estamos hablando de la mente. Entonces, resulta que la historia de los chimpancé, la mujer está detrás del hombre porque el hombre que es autoridad, el hombre que es fuerza, el hombre que es determinación, porque el hombre tiene que atacar a los depredadores para proteger a la mujer que está procreando para que la especie no se acabe. Ay, mira qué interesante, me gusta esa baila. La mujer está aquí para poder procrear, cuidar a los hijos, alimentarlos, darles de comer y mantener el clan y mantener la sociedad. Ay, ese es el trabajo de nosotras las mujeres. Pero nosotras las mujeres nos salimos de aquí y ya nos vinimos para acá creyéndonos hombres y genéticamente no funciona. Señoritas, señoritas que tienen 20 años, no se me crean hombres que no van, no se vistan que no van. Usted, señorita Vane, es mujer. Y usted, señorita Vane, está diseñada para tener hijos y para procrear según la evolución humana. Usted no está preparada para estar en la calle como hombre, queriéndoselo enfrentar a los hombres. Por eso es que estos matrimonios no están funcionando. Pero espérate que es que me salí del tema. María Imelda, vuelva atrás. Ok, entonces resulta que las monas, las chimpancés, las changas, esa está buena. Resulta que ellas, como el mono abusa de ellas sexualmente, porque pues es cuando el hombre quiera que tienen sexo. Y ellas pues están diseñadas para quedar embarazadas, no sé, muchas veces, muchos, tienen muchos embarazos. No recuerdo en este momento, no anoté cuántos embarazos o cuántas crías tiene esa mona. El punto es el siguiente, que estaba viéndome otro documental y resulta que la mona, la chimpancé, muchachas, quieren que les cuente el chisme. Digan, sí, chisme, chisme, chisme. Porque es que ese chisme está, que yo me quedé, ¡guau! ¡Oh! Pero es que tiene que ser que ustedes sean chismosas. Diga, sí, yo soy chismosa. Porque es que si no dicen que sí, quieren el chisme. ¡Eso, Luisa! ¡Bravo, bravo, Luisa! ¡Eso, Luisa! ¡Me gusta el chisme! ¡Eso! Me gusta, por eso es que quiero hablarle a las mujeres solamente. Porque las mujeres somos chismosas. Y me gusta que nos digamos chismosas porque el cerebro es chismoso. El cerebro es chismoso. Entonces, imagínate, Luisa. Pero a mí me gusta el chisme. Me gusta saber que es diferente. ¡Ah, listo, listo! Esta es una chismosa intelectual. Lupita es una chismosa intelectual. Vamos a ver, Vanessa, qué tipo de chismosa es. Ayer mi abuelo me dijo que cuando me aliviara iba a trabajar en el negocio de mi novio. Y yo le dije que mientras tanto, no porque cumplir mis sueños. Ya está cumpliendo mis sueños. ¡Yes! ¡Yes! Los sueños son del humano. Bueno, vamos por partes. Chisme, chisme, chisme. Voy a terminar el chisme. Es que estoy tan emocionada con ese chisme. Esperen, yo tomo agua. Bueno. Resulta que el chisme es el siguiente. Aquí está el hombre, el chimpancé. El hombre, no, el animal, chimpancé. Y acá están las 20 hembras que adquirió por fuerza porque, pues, las defendió. Pero, chismosa tecnológica. Listo. Entonces, resulta que él estaba aquí. Como este, los machos chimpancé abusan sexualmente de las hembras. Pero el que es más fuerte es el que tiene derecho. Primero, a comer la carne cuando hay, cuando cazan animales. Es el que come carne. Las mujeres no comen carne. ¿Ustedes sabían eso? Ustedes sabían que las chimpancé se alimentan desde las hierbas. Ellas son vegetarianas. Porque es que el macho no las deja comer carne. Porque él es el que va y mata. Y entonces, él es el que primero come. Y entonces, ellas están súper, digamos, dominadas totalmente por ese macho. Y resulta que el chisme es el siguiente. Ellas se cansaron de eso. Mira qué tan jodidas las mujeres. Que las mujeres somos jodidas por todos los lados. Y empezaron a cazar ellas al escondido de este hombre. Y ellas empezaron a cazar. Empezaron a utilizar su mente. Y empezaron a mirar, a utilizar herramientas para la caza. El hombre no utiliza herramientas para la caza. O sea, el macho. Es que no me sé expresar bien. No es el hombre. Es el macho. El macho chimpancé no utiliza herramientas para cazar. Él utiliza la fuerza. La fuerza. Y si es fuerte, él defiende su tribu. Si no es fuerte, lo matan y se apodera otro chimpancé de todas las 20 hembras que ella se había conseguido. Listo. Entonces, resulta que una de las historias, pues, de los documentales que me vi es que las chimpancé, como aburridas de la historia, dijeron, vamos a idearnos una manera de nosotras poder cazar, pero con herramientas, con herramientas, no sé, con Dan, me imagino que con las lanzas. En fin, tendría que verme otra película para poderles contar la historia. Entonces, resulta que la mujer fue la que, perdón, la hembra chimpancé fue la que empezó a cazar con herramientas de caza. Y de esa manera se pudieron liberar del hombre, del clan. Eso está bacano, pero la especie se está desapareciendo. O sea, que cuando la mujer empieza a coger el dominio, la especie se desaparece porque ya las mujeres ya no van a tener más hijos. Oye, mira que esto está interesante. O sea, ¿no les parece interesante esto? La mujer ha tenido dominio y es tanto que ha tenido dominio que no había mujeres papas. No hay una mujer santa. Ah, no, yo no sé, Santa Teresa de Calcuta. Mujeres papas no hay. La mujer ha sido la mala. La mujer fue la que enredó a Eva. La mujer no tiene derecho a voto. La mujer, quédese calladita y váyase para la cocina. La mujer es una fiera. La mujer tiene poder. La mujer tiene la antena del corazón que se llama la lengua. Y de eso sí que sabemos nosotras. La mujer tiene tanto poder, pero no lo sabemos, pero no entendemos que tenemos demasiado poder. Pero el hombre también lo tiene. Lo que pasa es que el hombre no ha desarrollado su área femenina. Porque si descendemos de los chimpancés, descendemos de una hembra y descendemos de un hombre, de un macho, y tenemos los genes de este femenino y de este lado masculino. Lo que pasa es que vamos por partes. ¿Cómo les pareció el chisme? Cuéntenme, ¿cómo les pareció ese chisme que yo me quedé ayer como... ¡Wow! 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 Sí que es, qué rico este tema ya acercándose el Día de la Mujer. ¿Les gusta el tema de la energía femenina y masculina? Porque si les gusta, preparo un tema... Hoy me bañé el pelo y quedo como... Hoy empiezo. Te miras en el espejo y te criticas. Marí Melda, déjate el pelo tranquilo. Sí. Aplica lo que hablas. Aplica lo que habla, Marí Melda. Déjate ese pelo tranquilo. ¡Oh, my God! Tranquila, Marí Melda. Tranquila. Tranquila. Sí, muy interesante. Como dice el dicho, las mujeres son el diablo. Está... Por ahí vamos. Por ahí vamos. Pero vamos a darle una... Vamos a darle una nueva... Mira, mujer inteligente. Vamos a ser mujeres inteligentes. Una mujer inteligente. A una mujer inteligente que tenga dominio de sí misma. Que controle su respiración. Que no sea una fiera. Porque una mujer como fiera mata y come del muerto. Y qué miedo. Como me decía ahorita alguien. Mujer brava. Yo soy una mujer inteligente. Entonces, como soy una mujer inteligente emocionalmente, no soy una mujer brava. Solamente tengo que controlar la respiración. Listo. Voy a seguir leyéndoles que es que esto está muy interesante. Para crear estos circuitos neuronales es necesario que le des utilización a la mente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a utilizar? ¿Y qué es lo que vamos a empezar a hacer para crear nuevos circuitos neuronales? Esa es una pregunta que les estoy haciendo. Y a la que me conteste va a participar en una rifa de 100 dólares. Que la última vez no se la ganaron. Y la rifa consiste en... A ver. Ay, 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 ay. ¿Y dónde está la...? Oye, muchachas, tengo un desorden. Tengo un desorden. Ay. Aquí, miren. Hoy, este es el efecto rebote. Ayer me fui a mercar y no tuve tiempo de hacer esto. El efecto rebote. Todo lo tengo enredado. Ay, señor, ayúdame, 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 señor. Bueno, ustedes que me van a responder a la pregunta y estoy haciendo una rifa de 100 dólares. ¿Quieren ganar dinero o no? Aquí se gana dinero, mi amor. Aquí se gana dinero. Aquí se gana dinero. Estar aquí implica money, money, money. Bueno. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta que hice? Como no se lee en el libro, lo compren y no lo leen. Sí, lo necesito mucho. Bueno. Las que contesten van a participar en una rifa. Y esa rifa es de 100 dólares. Y va a ser un número del 1 al 20. Pero todavía no he escrito el número. Primero, entonces, dice, la función del cerebro al crear nuevos circuitos neuronales libres de estrés. Para crear estos nuevos circuitos neuronales es necesario que le des utilización a la mente. Entonces, la pregunta que yo les estoy haciendo es, ¿qué necesitamos utilizar para crear nuevos circuitos neuronales? Entonces, respuesta. Voy a poner la pregunta. ¿Qué necesitamos? Voy a escribir acá porque es que... A ver. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Voy a poner. ¡Mujer! ¡Mujer! ¿Qué necesitas para crear nuevos circuitos neuronales? Esa es la pregunta. Listo. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Bueno, esa es la pregunta. Participan las que contesten en una rifa de 100 dólares. ¡Qué interesante! ¡Oh, my God! O sea, que a uno le pagan aquí por aprender. Imagínese usted. Yo nunca había visto eso. Bueno, voy a leer los comentarios. Porque hoy, hoy, con que aprendamos eso, es importante. Porque ya les... Vamos a... El cerebro reptiliano es donde están los programas. El cerebro emocional es el que actúa con la emoción. Y el cerebro inteligente es el que nosotras vamos a desarrollar, que es ser inteligentes emocionalmente, porque somos unas mujeres inteligentes. Aquí estamos educando a unas mujeres inteligentes. Listo. Entonces, ¿qué le pasa? Yo, ¿qué le pasa? Voy a leer qué me escribieron. Ah, esa Lupita se va a ganar los 100 dólares. Lupita, Lupita. Ah, no, de pronto Vanessa. Ah, no, de pronto Rita. Ah, no, de pronto Jenny. Ah, no, de pronto Gladys. Ah, no, de pronto Luisa. Ah, no, de pronto Vanessa. Ah, no, 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 no. Vamos a leer. Bueno, mira. Esto no era lo que yo iba a escribir, pero bueno, no importa. Hola, Joel. Bueno, los hombres también pueden participar. Lo que pasa es que, Joel, gracias por escribir. Joel, gracias por existir. Es un gran, gran médico. Y es un médico que sabe mucho de lo que es la resonancia magnética, sabe mucho lo que es de toda la parte que es física cuántica. Y, pues, si al final, digamos, quiere participar, invito a un hombre para que no crean que es que nosotras estamos aquí solamente. No, sino que es que los hombres no me contestan y me cansé de preguntarles. Ok. A Casino, a Casio Sánchez. Los hombres también pueden hablar. Lo que pasa es que, Lino. Claro que el ingeniero Iván habla parejo. Saludándote, bella dama brava. Ay, María, tengo fama de brava. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ok. Armando Villalobos is watching. Hola, Armando, ¿cómo estás? Dice, el ingeniero Iván Hernández dice, el día que comencé a quedarme, pude ver todas esas cosas que me perdía cuando no tenía en cuenta. El día que comencé a quererme, pude ver esas cosas que me perdía cuando no me tenía en cuenta. Ok, ya, ya entiendo. Perfecto, me encanta. El día que empecé a quererme, me di cuenta del valor tan grande que tengo. El día que empecé a quererme, empecé a atraer cosas buenas hacia mi vida. El día en que empecé a quererme, empecé a, perdón, a crear mi futuro. El día que empecé a quererme, empecé a darme cuenta de la importancia de crear nuevos circuitos neuronales. ¡Exactamente! Lupita, Lupita. Luisa, risa, eso, Luisa de la pata. Mujeres al poder, pero al poder de los hijos, al poder de la familia, a retomar nuestro canal femenino. Hola, mi hermosa amiga, divinas a todas. Buenos días, ¿cómo estás? Qué rico la tranquilidad. Exactamente, unas mujeres felices. Ustedes se imaginan a otras las mujeres felices. Uy, qué maravilla. Ahí sí viviríamos en el cielo. Ahí sí viviríamos en el cielo. El ingeniero Iván Hernández dice que el día que comencé a quererme, me di cuenta de que no necesitaba a nadie. Y desterré el miedo al abandono y al rechazo. Ok, yo te voy a contar, el día que yo empecé a quererme, me di cuenta que necesitaba mucho y que el contacto humano era lo mejor. Y el día que empecé a quererme, me di cuenta que estar con ustedes es lo mejor. Y el día que empecé a quererme, me di cuenta de que compartir lo que conocemos, el día que nosotros aprendemos a compartir, el día que yo aprendo algo y le digo, ¡Vane, Vane! Aprendí que las chimpancé aprendieron a cazar con armas, con herramientas y se les sobrepasaron a los simios y la especie se está acabando. Y entonces le chisme porque la lengua es la antena del corazón, pero depende cómo la usamos. Si tenemos un corazón con rabia, un corazón resentido, un corazón con odio, un corazón vamos a sacar, por la lengua vamos a sacar bombas. Pero si tenemos un corazón con amor, un corazón con afecto, un corazón con cariño, vamos a sacar perlas. Entonces la mujer y el hombre, lógicamente también, los dos, no es que sea la mujer solo, el hombre también puede desarrollar esa energía femenina y esa energía masculina que de hecho ya la tiene. Pero como al hombre lo educaron, usted es muy hombre, usted es muy macho, no llore. Y usted mujer calladita se ve más bonita a la cocina. Y entonces estamos empeliculados. Pero ¿saben qué? Vamos a crear otra película. Muchachas quieren crear otra película. Y es listo exactamente el día que empecé a amarme, me di cuenta que no necesitaba a nadie y desterré el miedo al abandono y al rechazo. Claro, porque ya no tienes miedo, porque ya no tienes miedo de que te abandonen, porque ya me imagino que no estás abandonado. Te tienes a ti, tienes el bueno y tienes el malo. Claro, me encanta. Y es ya aquí mi prima. Hola, mi prima hermosa, ¿cómo sigues? ¿Cómo sigues? Ruth Mari Montoya. Hola, Ruth Mari, mi amiga, mi amiga del alma, mi amiga de la juventud. ¿Te acuerdas, Mari, cómo parrandeábamos? Nosotros sí pasábamos muy rico. Mario Solís. Hola, Mario, ¿cómo estás? Mi ritmo de vida cambió el día que comencé a quererme. ¡Bravo! ¡Eso! Ya tenemos un hombre que se quiere. Ya tenemos un hombre que se quiere. ¡Qué bueno! Esta mujer, ¿qué estás tomando? Nada. Estoy tomando... ¡Ah, eso! Estoy tomando... Estoy haciendo agua, hago una hollada de agua, anoten la fórmula, con apio, con perengil, con menta, apio, perengil, menta, apio, perengil, menta. Y le he hecho unos tés de valeriana y un té para acelerar el metabolismo. Y me tomo ocho a diez vasos de agua calientes antes de desayunar, 45 minutos antes. Y eso me ha quitado la barriga. Miren, muchachas, les muestro. Porque no es con el ejercicio, porque no es con el ejercicio que he quitado esto, sino que es... ¡Ay! Miren. Este pantalón no me servía. ¡Ay, no me queda! Este pantalón no me servía. Y entonces, mírenla, esta parte. ¡Madre María! He bajado esta barriga, este pantalón no me servía y me ha quitado la barriga. No les puedo decir que es con el ejercicio, porque con el ejercicio no ha sido... Hace días no hago ejercicio. Solamente en estos días empecé a caminar. Pero sí ha sido con respirar profundo, tocar la tierra, me rindo, acepto, no lucho más. La divinidad está conmigo, Dios está conmigo. Yo quiero ser humana para llegar a Dios. Tengo que aprender a ser humana. Y el estrés que he bajado, el nivel de estrés, me tiene así. Así, señoritas, que a tomar agua. Esta mujer que estás tomando. María L. Chávez, hola María, ¿cómo estás? Gracias. Comencé a quererme y de repente pude querer encontrar la libertad y la paz dentro de mí. ¡Bravo! ¡Eso, eso! Me encanta. Me encanta que estemos con este hombre que nos está portando tanto. Gracias. Nelson Enrique Rueda, hola. Ruth María, saludar. Hola, Ruth María, qué linda. Nosotras estamos aprendiendo a querernos. Después de muchos años de aborrecernos o ignorarnos. Exactamente. Es un proceso. Sí, Lupita. Pero mira que es una energía toda bacana. O sea, me gusta lo que estoy sintiendo. Porque estoy empezando a reconocer y aceptar en mí lo bueno y lo malo. Estoy empezando a ser más auténtica. Estoy empezando a ser más persona. A ser más humana. Y eso me encanta. De verdad que sí. Bien, me alegra verte tan irradiando tan buena energía. ¡Ah! O sea que la energía se irradia. O sea que la energía se contagia. Ah, bueno. Entonces, vamos bien, Ruth María. Vamos bien. Chiquita Chávez. It's washing. Olguita, Olguita, Olguita Chávez. Olguita Chávez. Olguita nunca nos habla. Pero bueno, algún día nos hablará. Binod Kumar Chonchari Hat. Oh, my God. Néstor Maldonado. Ken K is washing. It's washing. What's washing? ¿Qué tal las dos historias? ¿Qué tal que las dos historias sean falsas? La de Mona y la de Adán y Eva. Digo, es que no me suenan ninguna de las dos. Bueno, Lupita, entonces cuéntanos cuál te suena. Es importante porque acuérdate que tu perspectiva es importante. Entonces, cuéntame cuál te suena. Me gustaría que me dijeras cuál te suena. Y entonces la estudiamos. A mí me gustaría porque, pues, si yo en ese momento tengo la de Eva y tengo la del mono, la del chimpancé, que es a nivel evolutivo y según la teoría evolutiva de Darwin y toda la historia del cosmos y de dónde salimos. ¿Y qué tal si me dices la tuya? Y entonces ya integramos tres teorías. Choque esos cinco. Choque esos cinco. Choquelos, choquelos. Aquí no hay ninguna verdad absoluta. Aquí lo único que hay es una mente abierta para poder aprender cosas diferentes. Y en la medida en que yo aprendo y volteo y miro. Miren todo lo que hay en esta sala. No solamente estoy yo. No, no, no. Miren lo que hay acá. Miren todo lo que hay acá. Incluyendo a este perro maravilloso. Mira. No solamente estoy yo. Esto es todo un proceso. Esto es todo un proceso. Esto es todo un proceso. Mira. Mira, 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 Lupita. No solamente estoy yo. Esto es todo un proceso. Esto es una, una. Solamente ves el lado que tú quieres ver. Pero hay más. Entonces, me encantaría que me pusieras cuál es tu teoría y la estudiamos. ¿Te parece? Me encanta. Luisa le da risa. Joana Fuentes Berros es guachín. Luisa Zapata dice que le llamemos chimpancé. Ok. Lupita Martínez dice que le llamemos chango. Está perfecto porque Luisa es de Colombia y Lupita es de México. Entonces, vamos a internacionalizarnos con el hablado. Ángel Villegas es guachín. Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Vane Muriel. Eh, Vane. Vane. Llegó Vane. Antonio. Hola, mi Vane hermosa. ¿Cómo está mi muñeca linda? Ay, esa Luisa tan hermosa. Yo las amo. Pero a mí no me gusta el chisme. Me gusta saber que es diferente. Esta es una chismosa educada. Que no le gusta que le digan chismosa, sino que a ella le gusta que le digan la intelectual. Lupita la intelectual. Lupita no es chismosa. A ella le gusta saber que es diferente. Esa es una chismosa inteligente. Es correcta. La chismosa más intelectual que tengo en el grupo. Aquí nos reímos. Usted sabe que la risa genera oxitocina y la risa genera endorfinas y la risa genera la hormona de la felicidad. Y nosotras en este programa estamos activando el sistema de recompensas. Ay, tan linda. Ayer mi abuelo me dijo que cuando me aliviara iba a trabajar en el negocio de mi novio. Yo le dije que mientras tanto no porque quiero cumplir mis sueños. Él ya está cumpliendo un sueño. Obvio, le ayudaré por los laditos. Pero estar de lleno no. Porque si no, ahí me quedo. Exactamente, Bani. Acuérdate que la mente es la que sueña. Por eso nosotros los humanos estamos evolucionando. Porque tenemos una mente que sueña. Chismosa, chismosa. Me gusta ser chismosa. Amo ser chismosa. Aquí viéndote a la 1.50 tengo cita para empezar unas terapias para regular los desmayos. Felicidad. Perfecto, mi Iván hermosa. Respira mucho profundo y utiliza mucho el agua. Vas a ver. Y descarga, Bani, descarga. Voy a ponerte aquí. Bani, ya descargaste de mi libro. Ahí te lo voy a colocar. Las 10 cosas para subir los niveles de energía. Ahí se lo coloqué, Bani. Descarga de mi libro. Las 10 cosas para subir los niveles de energía y nosotros poder ir combatiendo el estrés. Erick, C. Juesenbe, watching, watching. Benito B. Virto Hernández. Vanessa Muriel Gómez le da risa y dice, je, qué rico el tema. Y acercándose el día de la mujer. El futuro del ser humano no es el dominio ni del hombre ni de la mujer. Todo en exceso es contraproducente. Tanto para un lado como para el otro. El equilibrio y la colaboración son pilares exactamente. Exactamente, Lupita. Nosotros no necesitamos ser machos en la calle. Nosotros no necesitamos ser las amas de casa que solamente sirven para parear y para tener hijos y estar en la casa sirviéndole al hombre. Nosotros podemos hacer una integración y es en el equilibrio y ser dos pilares. Porque el hombre solo no procrea y la mujer solo tampoco procrea. Excepto con todas las investigaciones que hay que van a hacer y es que placentas artificiales que se va a hacer el futuro. Claro, no, pero mientras tanto no creo que a mí me toque, pero si me toca, no sé si me irá a tocar. Hay una película que se llama, para que se la vean. ¡Ay! ¿Cómo se llama esa película? ¿Por qué se me olvidan las películas? Esperen, les voy a decir Netflix. Netflix. Carbón. Carbón. Mira, hay una película que se llama Altered Carbón. Altered Carbón. Esa película. Tu cuerpo no te define. Lo cambias como una serpiente cambia de piel. Lo cambias como una serpiente cambia de piel. Oiga, eso está bacanísimo. Véanse esa. Mirenla, mírenla acá. Espérenla, espérenla. Tu cuerpo no te define. Lo cambias como una serpiente cambia de piel. Transferimos la conciencia humana entre cuerpos. Para vivir la vida eterna. ¿Dónde te vuelvo en conservación? Doscientos cincuenta años. Eres propiedad de Pancroft Industries. Se te otorga este cuerpo. El cual está equipado con un euroestimulador de nivel militar. Y memoria muscular de combate. Señor Kovach. Yo no le pedí que me trajera a este mundo. Lo único que le pido es que resuelva un asesinato. ¿De quién? El mío. Quien lo haya matado, debe ser encontrado. O todos estaremos sentidos. Voy a necesitar acceso que no quiere darme. Y encontraré respuestas que tal vez usted quiera. El futuro. Amigos, enemigos, gente con oportunidades y motivo. No confío en nadie. Si no puede resolver esto rápido. Lo borraré. Creí que serías más grande. Me hicieron traer todo este refuerzo. Fue grosero. Hay más de lo que estás dispuesto a ver. El misterio que necesita se resuelto. Hola, teniente. ¿Sabes? No es mi trabajo cuidarte la espalda. Me agrada. No, mi amor. No, Lupita. No es de guerra. Es una película que contiene... A ver. Es una película. Es una serie. Es una serie... Vamos a... Vamos a ver. Lo bueno del internet es que todo se sabe en un momentico. Eso es una serie de televisión. Ok, es una serie. Y es una serie que tiene, digamos, varios capítulos. Es una serie... De... A ver, le te leo. Alterado Carbó. Se desarrolla en medio del siglo XXV. ¿En qué siglo estamos nosotros? No me acuerdo. Ay, qué pena. No sé qué siglo estamos. Bueno, no importa. Alterado Carbón se desarrolla en medio del siglo XXV. O sea, estamos hablando de cuántos años. Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos. Como cuatrocientos años. O sea, nosotros somos... En ese entonces, nosotros somos los primates. O sea, que nosotros somos las mujeres simias del pasado. Según la película. Porque el cuerpo no es importante, entonces. Porque puede cambiar... Ay, mira, eso está tan interesante. Una época en que las personas ya no mueren. Va a llegar una época en que las personas ya no mueren. Técnicamente, sino que sus mentes y conciencias son transferidas de un cuerpo a otro. Ay, Dios mío, ayúdame, señor, ayúdame, señor. Llegará un tiempo en que nosotras no necesitemos gafas. Lo que pasa es que todavía mi mente no me da para eso. Ok, vamos a leer. Altered carbón se desarrolla en medio del siglo XXV. Una época en que las personas ya no mueren técnicamente, sino que sus mentes y conciencias son transferidas de un cuerpo a otro. Adaptación de la novela de Richard K. Morgan que se centra en la historia de Takeshi Kovacs. Un detective que se envuelta en una enorme conspiración. 500 años en el futuro en medio de un mundo cibernético. Bueno, a mí me encantan las películas de ciencia ficción. O sea, si ustedes me preguntan, Marimelda, ¿cuál es su hobby? Mi hobby es bailar, mi hobby es ver películas que tenga que ver con ciencia ficción. No me gustan sino la ciencia ficción y todo lo que sea del futuro. Y de hecho, fíjense el libro que escribí, ¿cómo se llama? Todo es posible, inventa tu futuro. ¿Por qué? Porque me amo, amo profundamente el futuro. Me encanta, me fascina. Ciencia ficción, ciencia ficción, ciencia ficción, no más. Listo, continuemos. El futuro del ser humano no es el dominio ni del hombre ni de la mujer. Todo en exceso es contraproducente, tanto que para un lado como para el otro. El equilibrio y la colaboración son los dos pilares, claro. Exactamente. Listo, perfecto. Vane dice que sí, que sí, que sí, que chisme, que chisme, que chisme. Luisa Zapata dice, sí, muy interesante. Como dice el dicho, las mujeres son el diablo. Sí, señora. Las mujeres son el diablo. Y los hombres, si empezaran a prestarle atención a la parte intuitiva de ellos y a la parte femenina de ellos también serían maravilloso. Esa es la idea. El equilibrio es la clave. Claro, Vane. Bravo, el equilibrio es la clave. No mucho para allá, no mucho para abajo. En el centro del equilibrio está la paz. Acuérdense de esa frase. La voy a anotar. En el centro, en el centro del equilibrio está la paz. Y esa frase va para el copy. Y vamos a poner esta frase acá. En el centro del equilibrio está la paz. Yes, en el centro del equilibrio está la paz. No muy arriba, muy arriba, mucha luz, mucha luz. Ni muy abajo, muy abajo, muy negro, muy negro, muy oscuro. Sino que estamos en el centro del equilibrio está la paz. El equilibrio de todo es la... El equilibrio es todo, es la clave. El equilibrio de todo es la clave. Sí, señorita Vane. Vamos muy bien, Vane. Eso, Vane. Cristian Dennis González. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Vane, sí, lo necesito mucho. ¿Qué necesitas mucho? Diego, háblame, Diego. Diego, dime algo, Diego. No me dejes así, Diego. Mujer, ¿qué necesitas para crear nuevos circuitos neuronales? A ver qué me escribieron. Para crear nuevos circuitos neuronales, lo que se necesita es la repetición de nuevas conductas. Eso, esa es mi... Oye, es que... I love you, Lupita. Nuevos hábitos o nuevos pensamientos. Lupita, usted se ganaría los 100 dólares. Lo que pasa es que si se los doy a usted solita, tengo un problema con todas ustedes. Entonces, mejor lo voy a rifar. Pero la respuesta es correcta. Bravo. Voy a poner a Lupita en la lista de las personas ganadoras. Pero... Necesitamos varias personas ganadoras. Lupita, voy a poner aquí. Lupita, el número ganador... Voy a poner el número ganador. Es del 1 al 20. Listo. Ya lo puse, ya lo escribí. Eh... Yo necesito organizar este escritorio. Ya tengo otra vez rebote de desorden. Rifa de 100 dólares. Eh, María, aquí se gana plata. Qué bueno. Apá, estoy rifando 100 dólares. La pregunta que estoy haciendo es la siguiente. Estoy haciendo una pregunta y dice... Eh... ¿Qué se necesita para crear nuevas redes neuronales libres de estrés? Esa es la pregunta que estoy haciendo. La respuesta está en el libro, véala. Y está en la página número 95. No, pues si quiere les digo todo. Casi que lo que quiero regalar son los 100 dólares. Listo. Para crear... Entonces se necesita para crear nuevos circuitos neuronales. Lo que se necesita es la repetición de nuevas conductas, nuevos hábitos o nuevos pensamientos. Entonces, exactamente. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos todos los días a las 11 y 11? Estamos creando repetición todos los días. A la misma hora estamos aprendiendo cómo reprogramar nuestra mente. Cómo reprogramar nuestro cerebro y conectarlo con el corazón. Exactamente. Activar nuestro cerebro para crear... Ay, me contestó Isidoro. Oh, my God. Entró un hombre. Entró un hombre. Ay, Lupita. ¿Qué hombre? Ay, Ave María, mejor dicho. Isidoro Maldonado va a entrar a participar. ¡Oh! Maldonado. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Me muero. Como dice Vane, me morí. Gladys. Hola, Gladys. ¿Cómo estás? Luisa. Luisa dice... Luisa Zapata dice... Depende de diferentes procesos como la memoria, hábitos repetitivos, entre otros. ¡Bravo! ¡Bravo! Un momento, por favor, que tengo que contestar. Este fue un... Hola. Señora Ramaliz, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Sí, con Julio el presidente. Sí, yo ya sé con quién hablo. Ah, no. No, es que usted es el presidente del futuro. Lo que pasa es que usted no lo ha visto, pero yo ya lo vi. Ah, no, ya lo vi. Ah, bueno. Lo demás es que yo veo antes de que las cosas pasen. Yo ya sabía que usted era el presidente. Lo que pasa es que usted era el único que no creía. Claro que sí. Ah, no sé si conmigo ya está quitando el... Estoy en eso de la participación. Ok. Ya está en la participación. Entonces, si usted ya está quitando el domingo 4, va a haber un... El domingo 4, ¿a qué horas? A las 3. Va a ser como de 3 a 5. Domingo 4 a las... De 3 a 5, ¿en dónde? Aquí en... Ah, bueno, hagamos una cosa. O sea, ¿me puedes mandar la dirección por un mensaje de texto? Ah, listo, háganle. Ok. Que ya también me encontró algo. Ah. O... Ah. O... La dirección, la hora, me la mandas por un mensaje de texto. Y muchas gracias por invitarme. Bueno, pues, gusto saludarte. Buen día. Bueno, que estés bien. Chao. Ay, María Imelda, por favor. Tranquila, tranquila. Dentista de paseí. Ah, my God. Tengo que ir al dentista. Bueno. Ya, porque si no, no termino. Termine de aquí mejor, porque tengo que... Un momento, por favor. Borré a mi papá. Bueno. Continúo. Yo leo el futuro. Yo leo el futuro de todas ustedes. Se los leo. Le leo el futuro a Lopita. Le leo el futuro a Luisa. Le leo el futuro a Vanessa. Mentiras que yo no leo el futuro. Estoy molestando. Guau, en serio. Lo que pasa es que yo veo lo que ustedes no ven. Bueno. María Imelda, antes de leer el futuro, mejor viva en el presente y no se me estrese. Primer paso para leer el futuro. Primer paso para desarrollar la intuición. Primer paso para desarrollar la intuición. Es la que lee el futuro. La intuición de la mujer. Ese es el sexto sentido. Esperen y verán que es que ustedes... Uy, qué maravilla el pa' dónde vamos. Ok. Depende de diferentes procesos como la memoria, hábitos repetitivos, entre otros. Luisa va a entrar al concurso. Luisa Zapata. Los estoy anotando aquí para que no se me embolaten. Gladys dice hola a todos. Hola a mí. Mi Gladys bella y hermosa. Vamos a ver qué dice. Vane Muriel dice. Ah, ella va a participar en la rifa. Vane. Vane Muriel Gómez. Participa en la rifa. Dice. Para crear nuevos circuitos neuronales necesitamos saber y reconocer a nuestros ancestros. Para así crear nuevos hábitos, conductas y patrones diferentes. Ay, chicos, ya más hermosa. I love you. I love you so much. Claro. Necesitamos conocer a nuestros ancestros. Es más, necesitamos saber cuáles son las teorías. Por eso hay que ir por allá y averiguar cómo eran los antepasados. Y si nosotros dependemos de los monos, cómo son los monos, cómo son los chimpancés. Cuáles son sus conductas, cuáles son sus hábitos. Y como yo soy inteligente, entonces voy a crear unos nuevos, pero con una historia. Es muy importante las memorias. Muy importante. Y si, Doro, eso, eso. Qué rico, me encanta esa receta. Muchachas, me tiene sin barriga. Tenía, la barriga yo no la he quitado con abdominales. Si les digo que la he quitado con abdominales, es mentira. La he quitado tomando agua caliente con lo que les dije. Apio, perengil, menta. Y le pueden echar té, un té para acelerar el metabolismo. Pero con eso es suficiente. Listo. René Madrid es guachín. Dice, no escuché, dime qué agua. Ok, porque estoy ensayando con aguas saborizadas. Me interesa. Puede, me puedes decir. Listo, se los voy a escribir. Listo. Se los voy a escribir, bañe, para que les quede escrito. Ok. Tomar agua caliente antes del desayuno. 45 minutos antes del desayuno. No. El agua, el agua caliente. De, el agua caliente de, perengil, 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 perengil. Entonces es perengil, apio, menta, perengil, 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 apio, menta, valeriana. O cualquier relajante, relajante. Y té que acelera el metabolismo. Metabolismo. Una cucharadita de té que acelera el metabolismo. Y eso, muchachas, tiene que ser el agua caliente. Yo me estoy tomando. Ah, y tiene que ser mínimo ocho vasos. Si no les gusta el agua de malas, les tiene que empezar a gustar. Así de simple. No hay una explicación. ¿Y qué hago para que me guste el agua? Pues, querer ser mujer inteligente. Querer ser bella y hermosa. Ya. Esa es la motivación. Vane dice, yo ya he bajado mucho. Me faltan cinco kilos para mi peso ideal. Vanessa, quiero decirte que lo más importante es que no haya el efecto rebote. En mí no ha habido efecto rebote. No he bajado más porque la verdad estoy tan contenta como estoy que no tengo afán de rebajar. Porque si voy a vivir 30 años, ¿para qué quiero ahora? Tengo el afán de rebajar. Y entonces, con el afán de rebajar, ¿cómo le chuga toda la semana? Y a las dos semanas, digo, paré la dieta y resulta que paro la dieta y vuelvo y reboto tres libras o veinte libras más. Entonces, tranquila. Respire profundo. Aprenda a ver qué son los alimentos que le gustan. Aprenda a ver qué es lo que le gusta. Y sin afán. Mínimo ocho vasos. Pero, pero vamos bien. ¿Cuánto has bajado, Vani? Yo ya he bajado muchísimo. Me faltan cinco. Imagínense que yo me estoy colocando ropa que yo no me colocaba porque no me servía. Buena la receta del té abundante en ayunas. Hay que hacerlo, muchachas. Por favor, señoritas. Por favor, señoritas, señoritas, señoritas. Y señoritos. A los señoritos también. Mentiras a los hombres. Y Maribel, ¿usted qué toma tanto? Tomo agua y tomo té caliente. ¿Ok? Porque el agua, esta agua, yo ya desayuné, entonces ya me tomo agua de la misma agua, vuelvo a agua todo el día, pero tomo agua normal. Traten de no tomar agua helada ni cuando estén haciendo ejercicio. Más bien tomen agua al clima. El agua helada, la grasa se las congela. Entonces, mejor oyeron. Buenísima la receta del té abundante en ayunas. Lupita, imagínate que el té relajante, yo ya no estoy estresada. Antes me dolía todo esto y ya no tengo estrés ni me duele acá, que antes tenía un dolor acá. Ya como que me relajé más. Me uno al reto de los 45 de Maribel da Cardona. Yo también estoy en el proceso de rebajar los retos a hacer por lo menos 30 minutos al día de ejercicio. Quien quieran publicar una foto por día. ¡Bravo! Me gusta eso. Luisa, te voy a adicionar en el grupo en WhatsApp. Luisa, ¿quieres que te adicionen en el grupo de WhatsApp? Las muchachas que quieran que las adicionen en el grupo de WhatsApp me dicen, por favor, por favor. Ay, mira, 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 mira. Luisa, ¿quieres que te adicione? Vamos a ver. A ver, Luisa Zapata. Vamos a adicionar a Luisa. Luisa. ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere que la adicione? Añadir participantes. Luisa. Luisa Zapata. ¿Dónde estás? Luisa Zapata, Colombia. Listo, Luisa. ¿Quién más quiere que la adicione? Ay, ¿sabe quién me contestó por aquí? Gladys, ya está. Ay, sí, pongámonos fotos. Ay, les iba a proponer algo, pero es que son tantas cosas. Pero bueno, llevo varios días sintiendo una paz hermosa. ¡Ah! ¿Vale? ¡I love you! ¡I love you! ¡I love you! Yo si ustedes estuvieran aquí a todas, les daría un abrazo. Añade a Gladys. Gladys, ya estás. ¿Agua tibia, agua mineral? Agua normal. Yo la uso, yo tengo, miren, de esta. Esperen, les muestro. Venga, les muestro. Yo tengo este, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre. Es esta, mira. ¿Sí ven? En la, es apio, apio, perejil. Oh my God, pero es que sí. Apio, perejil. Entonces, yo hago una olla, pero esta es la segunda olla que hago. Y, eh, María Inelda, María Inelda, María Inelda. Y como vieron que ya con ustedes me he tomado, mmm, varios, varios vasos de agua. Entonces, lo que hago es que cojo esto. Y con un trocito, porque el agua ya se me enfrió. Y tengo también esta agua y esta. Cuando se me acaba, vuelvo y la echo ahí y vuelvo y la hiervo. Es muy rica. Es muy rica el agua. Bueno. Voy a terminar de leer lo que me escribieron. Agua tibia mineral. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. Dice, añade a Gladys. Ya lo añade. Gladys, usted ya está con nosotras en el grupo. Luis Álvarez, bueno, los hombres que quieran también los añadimos. Lo que pasa es que, eh, nosotros tenemos un grupo en el, en el, en el WhatsApp. Tenemos un grupo también. Hay hombres. Joel es uno de ellos. Ah, hace mucho que no me, hace mucho que me debe la lista a las películas. Lupita. Lupita, ya mismo te voy a decir las películas. Listo, Lupita. Espérame un momento. Ok. Ya les di una. Lupita, usted me puede hacer un favor. Y me anota en una lista las películas que yo le he dado. Y yo le doy las que yo no le he dado. Y hacemos una lista y la compartimos en el grupo para que todas no las veamos. Porque es importante que todas estemos en el mismo canal. Y también es importante, Lupita, que me digas cuál es tu otra teoría para yo estudiarla y podernos aprender. Y si hay otra persona de ustedes que no está de acuerdo o que me dice, Marimelda, yo pienso que hay otra teoría. Me la pueden decir porque mi mente está abierta. Open the mind. Open the mind. Listo. Películas que les recomiendo. Esta, Altered Carbon. Películas recomendadas. Películas recomendadas. Entonces, dos puntos. Excuse me. Dos puntos. Se llama Altered Carbon. Esa es una. Otra película recomendada. Contact. 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 Otra película recomendada. Un momento, por favor, que les voy a dar las películas que yo quiero. Que a mí me gustan. Lupita Interestelar, que ya me la pasaste. Esa ya la, esa creo que la vieron. Inter, Inter, Estelar. Es otra película. Otra película que yo les recomendé fue, Ay, The Source Code. The Source Code. The Source Code. The Source Code. ¿Cómo era? Esperen un momentico. ¿Se acuerdan la de Source Code? Ah, Mr. Nobody. Exactamente. Esa. Mr. No, nobody. ¿Cuál era la otra? Esperen un momentico. Ay, había otra que yo les había dicho. Es que se me olvidan los nombres. Es. Eh, Source Code. ¿Se acuerdan? Source Code. Source, soul, soul, source code. Me parece que se escribe así. Eh, Source Code. Ok. Eh, eh, ¿quién más? Eh, esperen que es que las tengo por aquí escritas. Fragmentado, pero es que no la entendí. No, yo les estoy dando solamente las que a mí me, me impactaron, porque hay muchas. Ah, el sexto sentido. Ah, el sexto sentido. Esa me encantó. Da. Da. Six. Da. Six. 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 Sense. Ok. Bueno, a ver, ¿qué más? Ya se las puse ahí, pero de igual manera, si ustedes tienen... Ay, la otra que me gustó, es que la otra, ¿cómo era? Ay, la que se murió, el señor se murió y fue la otra tierra, no. Ay, ya se me olvidó. Ay, no, necesito ayuda, necesito ayuda. Son muchas cosas. Sí, apoyo eso. Lista de películas son... Sí, por favor. Vane, ¿me puedes ayudar? Y Lupita también y Luisa. Hacer una lista de las películas, porque es que yo las hablo, pero a mí se me olvidan los nombres. Y entonces, a veces, hay otra que se llama... Ambrea que hable. Oh, my God, tengo muchas. Pero estas son las que ya más me acuerdo. Entonces, hacemos una lista. Yo voy a ver si hago una lista. Vane... Vane no. Lupita, en la próxima me dices, acuérdate de las películas, voy a mirar la película. Es importante, Gladys, que mire las películas, porque de esa manera aprendemos... A ver, ¿para qué sirven las películas? Hoy estaba mirando yo que las películas se hacen de las novelas que fueron famosas y las películas nos hacen ampliar nuestra imaginación y ampliar nuestra mente. Entonces, es muy importante que nos veamos esas películas de ciencia ficción, porque nosotros lo que estamos haciendo es inventando el futuro. Y para inventar el futuro tenemos que utilizar la mente y para utilizar la mente tenemos que empezar a utilizar la imaginación. Y para utilizar la imaginación tenemos que tener diferentes perspectivas de la vida. Jorge Hernán Zapata, Jaramillo, desde Ituango, Antioquia. He visto mucha publicidad sobre esa película, la serie de Carbón Alterado, pero no me había llamado la atención. Pensaba que era de guerra. No, no es de guerra. Pues es de guerra, pero es una película interesante con respecto a la conciencia. Luego la investigo. Nos cuentas cómo te pareció. Bueno, estamos en martes 27 de febrero en el siglo 21. Ah, es en el siglo 21 que estamos. Ah, bueno. Nosotros estamos en el siglo 21 y la película es del siglo 25. Ustedes estamos hablando de 500 años y 200 años. Ah, no, mejor dicho, nosotras somos las del futuro. A mí me ha seguido, se me revuelve. ¿Qué día es eso? A mí seguido se me revuelve el día. Ah, estamos en el siglo 21. Perfecto, listo. Estamos en el martes 27 del 2018 en el siglo 21. Sí, María Emelda. Sí, María Emelda. Inquebrantable. Este, me encantó esa película. Ay, me encanta. Se me hace agua la boca. Inquebrantable. Ah, María, ¿quieres estar en el grupo de WhatsApp? Me dice, sí, sí, quiero estar en el grupo de WhatsApp. Los que quieran estar en el grupo de WhatsApp, por favor, me dicen. Yo los anoto. O me mandan un mensaje acá a mi WhatsApp. Dime en un segundo. Si me colocan, sí, quiero estar en WhatsApp. ¿Por qué quiero que estemos en WhatsApp? Porque resulta que si a mí por cualquier razón se me daña el internet, no tengo acceso a los Facebook Live, o no sé, cualquier problema, tenemos WhatsApp. Es otro medio de comunicarnos. También les sugiero, descarguense el libro. ¿Por qué? Porque en el libro también se descargan el libro y yo quedo con el e-mail y resulta que por medio del e-mail les va llegando toda la información que yo voy haciendo. ¿Ok? Es más, es más tener esa forma de contacto. A mí seguido se me vuelve el día. En el centro del equilibrio está la paz. Sí, los doy, se los doy a Vani. Ah, bueno, listo. Lo pones en el grupo si me haces el favor, Lupita. Mi hermosura. La reprogramación de nuestro cerebro. ¿Ok? Gladys, esa es una respuesta a la pregunta que hice de que cómo se crean nuevas redes neuronales, ¿cierto? Para anotarte aquí. Gladys también está participando en la red. Gladys, 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 Gladys Dal. Luisa S. Washington dice, el presidente del futuro, también eres pitoniza. Sí, yo soy pitoniza. Yo sé leer el futuro. Lo que pasa es que el futuro lo sé leer, pero casi no me gusta hablar de ese tema porque, no sé, me gusta más como el futuro es lo que tú decidas ser, Vanessa. Cuando yo hago un coaching contigo, yo veo diferentes líneas de futuro y yo veo diferentes posibilidades, pero la única que puede decidir el futuro eres tú. ¿De acuerdo a qué? A tus decisiones. Cada decisión, yo leo el futuro. Si sigues depresiva, te digo para dónde vas. Si sigues estresada, te digo para dónde vas. Si sigues como estás, yo sé para dónde vas. Pero también sé que si cambias estas energías de estrés, estas energías de frustración, también te digo para dónde vas. Entonces, el futuro son infinidad de posibilidades. Infinidad. Yo no te puedo decir, sí, Vanessa, usted si sigue así, no, pero sí te puedo decir, mira, si continúas en estado de depresión, te puede llevar al suicidio. Si continúas en estado de gordura, te puede dar un ataque, un hair attack. Si continúas en estado de una baja autoestima, te pueden abusar los hombres. Pero esa decisión es tuya, porque yo no intervengo en las decisiones. O sea, no tengo el poder de manejar el futuro. Pero sí sé leerlo. Esa parte sí la sé. Esa sí. Sí soy pitoniza. De esa manera sí sería pitoniza. Gracias. Es necesario, Lupita, y yo hemos estado desde el principio. Guau, qué rico, qué emoción. Ay, sí, necesito que nos ayudemos, por favor, muchachas. Eso es genial. Que lo uses para enganchar. Yo te leo el futuro. Son tus hábitos y tus pensamientos actuales. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son los hábitos que yo quiero hacer diario? Si todos los días a las 11 y 11 yo voy y hago lo que tengo que hacer, que es educarme y es aprender, y es educarme y es aprender. Y en este momento es gratis. No estoy cobrando. ¿Por qué no cobro? Porque es que yo me divierto tanto y me apasiono tanto por esto que Dios me mantiene a mí. Entonces, ¿cuál es el afán? ¿Qué cobro? Yo cobro la hora que yo les dedico a ustedes en el coach. Es así. Si usted quiere hablar conmigo individualmente, yo le cobro. Le cobro 100 dólares. Pero es cuando usted me diga, Mariela, necesito un coaching, necesito esto. Pero esta hora es gratis. Entonces, es gratis aprender. Sí, sí, léeme el futuro. Gladys, ya se lo leo. Yo misma se lo leo. Eso, vamos al concurso, chicas y chicos. Santos Méndez. Yes. Luz López. Hola, Luz. ¿Cuánto hace que no te veía? Tomar agua caliente durante 45 minutos antes del desayuno. El agua caliente de perengila, piomenta, valeriana, relajante, te acelera el metabolismo. Yes. Mínimo ocho vasos. Sí, señor. Ruth. Hola, ¿cómo estás, Ruth? Ah, no, esa no es Ruth. Ruth Mari Montoya. Hola, ¿cómo estás? Ruth Mari Montoya. Hola, ¿cómo estás? Andreita, mi prima. Hola, ¿cómo estás? Jorge Antonio Ríos. No, Jorge Antonio Ruiz. Hola, ¿cómo estás? Vane dice, a mí me encanta el agua helada. No, no tome agua helada. Vane, por favor. El agua helada le pone la grasa y se la congela. Tome agua caliente o tibia o al clima, pero no tome agua helada. No es bajar de peso por bajar, exactamente. Lo más importante es aprender el hábito de comer saludablemente y manejar nuestras ansiedades. El sobrepeso emocional es lo que nosotros estamos tratando. Nosotros no estamos tratando aquí de las cosas rápidas y para allá. No, 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 no. Yo no tengo afán, mi amor, porque si yo voy a vivir 30 años más, ¿cuál es el afán? Y si me muero mañana, pues me morí, punto. Ya. Resumida la vida. No le vamos a dar tanta vuelta a la vuelta. Sí, quiero. Ya que quieres que te adicione a WhatsApp, añade a Gladys. Gladys, ya estás en WhatsApp. Voy a preparar el agua. Ya empezaste el libro de mandalas. Míralo acá. Sí, ya lo empecé. Yes. Pintar para relajarse. Ya te lo, ya te lo, ya lo, ya lo tengo aquí en mi escritorio. Tan linda. Ah, sí, estoy con ustedes en WhatsApp. Sí, buena idea, que sean más online. Porfis, no tengo Netflix. Oh, pero las puedes conseguir en YouTube. Buddy, Mr. Nobody. Y ya, Gerard. No, las pones en el grupo. Ah, bueno, listo. Ya las puse. Pero voy a hacer una, una lista y se las voy a poner en el grupo. Listo. La de la señora que le evitaba el dolor a su hija. Ay, ¿cómo se llama esa? La de la señora que le evitaba el dolor a la hija. Con el, para que le ponía unos cosos que casi la mata a la señora. Me la voy a averiguar. Yo te la pongo en el grupo. En los huesos. ¿Qué es en los huesos? Inquebrantable. Ah, esa es hermosa. Yes, esa es divina. Ah, inquebrantable. Te reto. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más? A ver, muchas gracias, Vivi. Vivi Ramírez is watching. Baby. Hola, David, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bueno, si me quieren, si quieren adicionarlas a WhatsApp, me dice. Muchas gracias. Vivi Ramírez. Yo antes de ti, el libro de la selva. El triunfo de los sueños. El triunfo de un sueño. Agus Rush. Ok, la voy a adicionar ahí también, Vane. Lo que decía, le daba a Vane, eran los 100 dólares. Lo que decía que le daba a Vane eran los 100 dólares. Vane. Ja, 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 ja. Vane. Ja, 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 ja. Vane se ganó los 100 dólares. Bueno, el número es del 1 al 20. Ya estoy esperando que me pongan los números. Bueno, chao. Allá escribí el número para que no crean que es una trampa que estoy haciendo. Después, cuando vean los resultados, se los muestro. Listo. Bueno, nos vemos mañana. Chao. Yo ya me amaño mucho acá. Ja, ja. Chao.